Hola, buenas tardes chicos, chicas, ¿cómo están? Aquí andamos en una plaza, Plaza Las Américas. Aquí a traer a mi niña Frida, que ya tenía mucho rato que decía que quería venir al Juego de las Arenas. Que había mucha, mucha arena, pero siempre, siempre quería. Venir y nunca la había podido traer. Ahora se le hizo el sueño realidad porque ya todos los días me decía, ¿cuándo vamos a ir a la arena? ¿Cuándo vamos a ir a la arena? Y ahora sí ya se hizo que la trajera. Ahorita nos vemos chicos, ahorita les muestro dónde anda Frida. En esta parte, en esta área, es donde se juega con arena. Aquí está la arena, pero Frida no está. Frida andan en el área de cuando hacen comida. Los niños interactúan haciendo cosas, manualidades. La mesita para hacer figuras. Y ese es el área del arenero. Aquí está Frida. Pero siempre se me va. Ahora ya se va para el área de la arena. No, si Frida anda. Me voy al arenero, no está. Me llego para acá, se va. Creo que hoy no es el día de Frida para los videos. Me anda feliz jugando. Y aquí está acá. Aquí está. Aquí está la arena. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fruita! ¡Fruita! ¡Hola! ¡Hola! ven a saludar a tus amiguitos ven a saludar a tus amiguitos hola hola ¿en dónde estás Frida? diles en dónde estás estoy en la arena pero no se escucha arena ¿estás en un juego de arena? si ay que bueno disfrútalo no te voy a aventar la arena en los ojos ¿eh? no te voy a aventar la arena en los ojos no ok nos vemos al ratito nos vemos al ratito bye